Esperé un ratito y luego la bajé Pero cuando ya la bajé se consumió más Porque bueno, ahorita que llegué a agarrar Sí, lo que estaba caliente ahí Obviamente se evapora Entonces eso es lo que le dio el toquecito de saladito Pero está bien en parte Porque tiene más sabor a res Pero como se consumió la sal No es que se consumió, se concentró Se concentró en lo que quedó de sopa Entonces se siente poquito Pero tampoco es salada, sino que es un poquito fuerte No más Dicen que al hombre le llega por el estómago Bueno, sí, está un poquito cargadito Pero bien, Gladys La voy a probar Vamos a ver, vamos a ver Ay, que gueta la carne Ah, sí, mejor que la de la mexicana Sí está, definitivamente Que la que hizo la mexicana aquel día No, hombre, es que esa estaba Tiene miedo Ay, lo que hace enojarse Es que uno Ay, que Cuánta la aportación La sopa, va La sopa Y otra cosa más Si ella se dejaba Chuga, traerte el otro, porfa Ahí está, creo, en el morito Arriba Vaya, entonces De tu punto de vista Gladys ¿Cuánto le da a esa sopa? El sabor Le dijo Te voy a probar la sopa Y si te dejaba Le dijo otra cosita más Bueno, entonces nueve Y vamos a ver La Lidia ¿Qué dice? Sí, pero no exagerarme Con tortilla Si hubiera puesto la tortilla Le hubiera quitado los salados Y con la tortilla Si hubiera ido bien Y con el limoncito también Ok, entonces te queda 8.5 con la puntuación La promedio Vaya, vamos a ver La sopa de mondongo Sopa de rejo Como se quiera llamar Porque esta niña Mondongo de pata O como la quieran llamar Van a manchar esto Vaya Vamos a ver Kati Procedimiento Primero le vamos a preguntar A Gladys Gladys ¿Vos alguna vez Le has echado papa A una sopa de mondongo O de pata? No, papa nunca le he echado Lo que sí le pongo Es yuca Que tiene yuca Huiti también tiene Plátano Y este Y esto Zanahoria Y huiti se lleva Y pipián Es opcional quizás Eso sí O sea también La papa es opcional Porque es verdura Y bla 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 Pero no es tan común Que se le ponga papa A una sopa de A una sopa de De pata O de mondongo Así que Es como que Sí o no Pero mejor no Sí no pero mejor no El pipián Porque estamos en la época De pipián Y eso casi Casi que a cualquier cosa Le puede poner Y no cambia mucho La textura Ni el sabor En cambio La papa Como que sí La puede llegar A si La papa se te deshace La puede volver a ser Más espesa La sopa La sopa Y así Este Vaya Entonces En procedimiento A pesar de que Nunca habías hecho Una sopa De De pata O de mondongo Pues no te veías Tan perdida Pero sí fallaste En algo Porque creo que La tripa Que se compra En el supermercado La compraste En el supermercado ¿Verdad? Yo creo que se le tiene Que dar una buena lavada También porque Viene Viene Vos sabés Como la lavamos El otro día Que la vaca ¿Verdad? Y ahí donde va La panza Pues ahí también Está lo que Va a salir Como excremento De la vaca Y cuando Llevó El diablo Un pedazo De panza Y antes de probarla Olimos Y eso hoy día Caca de vaca Entonces como Dale probarla Oler Más que todo El olor Es que eso Siempre echa Ese mal olor Aunque vos Haga lo que Porque Mira la vaca Esa La vaca Entonces La lavaste Sí Cuando ellos llegaron Yo la tenía ahí Reposando Cuando ustedes llegaron La metiste en vinagre Yo vi Y con sila La restrejaba Así de vinagre Y eso Resaltaba así Del vinagre Todavía O sea Tenía que Tal vez Que lo cubiera Un poquito O que la estuviera Moviendo ahí Con sal La guayaba La guayaba Te restrejaste Entonces digamos De que fue Oye guayaba Oye guayaba También Pero eso ya No todo el mundo Sabe Pero es que le ponen La guayaba Ajá Ya Son Técnicas de Vaya Ajá Este Entonces En procedimiento Y esto también Se va a tomar En procedimiento Porque En una sopa De pata Lleva su Lleva su Su chilita Su picadito Que esto si es Es parte De la sopa Se tiene que poner En la sopa Y esto pues ya Cuando uno Se la come Se la pone Se la pone Arriba Lo único que sale Con limón Todo Poquito limón Ya lo vamos a probar Chile Chile está bien Porque tiene Su toquecito Vamos a ver Este picadito Si va en la sopa Lo que Lo que si te faltó Quizás un poquito Más de cilantro Porque le veo Muy poquito cilantro Alguna gente le echa También repollo Picadito Pero las que venden Aquí solo le ponen Cebolla Y chile Y un poquito De cilantro Ok Entonces Digo en procedimiento O digo Aunque no sabía Pero no anduviste Están tan Tan perdida De lo que De lo que El procedimiento De la sopa Te vamos A poner Un Un nueve Porque tampoco Fue como que Si va Segura Lo que estás Haciendo Pero Obviamente Es 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 razonable Porque era Primera vez Que lo hacía Entonces Si anduviste Anduvo Bastante Acertado Y como digo Lo de la papa Pues no Me gustó mucho Y No siento Que combine Muy bien La papa Con la sopa Pero Al final Si le gusta La papa Uno Creo que Está bien Está pasable Y como digo La Gladys Lleva lo principal Que el Repollo Lleva Lleva Repollo Lleva Yuca Que son De los que Más Tienen que Resaltar Y el elote También Entonces 9 9 En procedimiento Luego El descuadre Estuviste Todo el tiempo Nerviosa Pero no Te descuadraste Y no contestaste Mal tampoco Sino que Sonreías Y No Al contrario Choco Descuadró Con ella Cuando ella Decía Que le estaba Ayudando Y era el paja Te va a caer Un rayo En seco Desgraciada Le digo Choco Se descuadró Y no ella Pero si Ella Hasta la mexicana Hizo que le diéramos Una parranda Por metida Y la mexicana También Bravo Así que Si en escuadre Te vas 10 Porque no No te logramos Descuadrar Para nada Y estuviste Contenta Todo el tiempo Luego En presentación Ahí si La regaste Porque Lo mismo De la Nayeli Creo que La regaste Y más que todo El color De plato Que usaste Se ve Muy triste Muy oscuro Muy apagado Aparte de que No pusiste Nada más De color Pero pues Tu cosita Esta Pues hace Que si Que le dé Resalte Un poco El picadito Ese Entonces Lleva rojo Lleva blanco Lleva verde Entonces resalta Un poquito De la sopa La textura Pues si Se ve Bastante Aceptable Pero No se Creo Que tal vez Está Bueno Que ahí Se revuelve Y ajá También te faltó La tortilla Porque esto Tenía que haber Una tortilla Ahí Era necesario Una bien tostadita Sí Pero así como A bolita ya estuviera Tierra Acá No es que yo digo Para que esté ahí No importa Es como esto Ya está Ya está frío Pero tenía que estar ahí Para ver que Si se sabía Como se iba a servir Un plato Y la sal También Una sal Y un limón Porque eso Eso también Es esencial En una pata De polvo Sí Eso es la sopa De pata Porque Si vos la sentís Si vos la sentís Un poquito simple Vení vos Salita Y ya Le das Tu torcito A la tuya Entonces cuánto Le dás De No pero es que Nunca había hecho Ni la ha probado Es el problema Presentación Todavía Creo usted Vaya ¿Ya la probaste Esta sopa? No presentación No dijo No la ha probado No la ha probado Probala pues Para que secarnos De la duda No la ha probado Ya está bien feliz Espérame Espérame Yo quiero que le pegue Y la sopla Ay no Cati A mí está Pero yo estoy Pero happy No Fue muy poquito Muy poquito Si una cucharada Ay tiene que llevar Verduras también Sin las verduras Sin las verduras Vaya esta cucharadita Esta cucharadita Ah eso te iba a decir La tripa o la panza Como le quieras llamar a eso Tiene que ir cortada En cuadritos Pequeños Como este tamaño Decime Cómo te vas a comer esto Digamos que te salió Una cuchara ¿Cómo te la vas a comer? Yo me la como Ahorita ven Queremos ver si es cierto Si te la comes vos Y eso lo noté No sé si te fijaste Cuando llegué al principio Y empecé a sacarle así Y yo sacaba con la cuchara Sacaba eso Así que nueve por favor Ahí en procedimiento Porque ahí si la regó Cuando lo tenia En vinagre Yo me fijaba Pero nunca pensé Que lo metió Nueve tenia Y así lo metió Nueve tenia Ah ok Entonces ocho Ahora olelo Ose chico ¿Ese te queda ahí? Ahí le cuesta Por los frenos Arriba No hombre huele rico Ahí No yo no le siento No A lo mejor yo que Cuando lo olimos No había Hervido con la sopa No vaya Es que le echó vinagre Y el vinagre Le quitó todo el mal sabor No si ya tenia Entonces te queda ocho En procedimiento Y en sabor La gladi va a decir Ah en presentación Si la Nayeli le iba a dar cinco Bueno te gusta cambiar también La gladi y todo Así que Zapato que ver Tacocito Tacocito Ajá Está bien Entonces Entonces Punto Punto y medio más Te iba a poner Le íbamos a poner Cinco en presentación Bueno seis Porque tenía El toquecito Que si iba Seis más uno y medio Siete punto cinco Presentación Vale ahora en sabor Gladys Lidia Mami Lari Ey No te voy a dejar mentir Si vuelve a subir Yo le bajo Con ese grito La compró La gladi Sea honesta Yo sé de esos pepados Espéreme 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 Que esto Esto no se puede probar Sin el curtido No me importa la calificación Pero su cara A mí me dice mucho Te satisface más La cara de la gladi Sí La carita que puso Cuánto Decime